Música Diputada Marta Elena García Con su venia diputada presidenta compañeras diputadas y compañeros diputados vengo a esta tribuna a nombre propio y de las y los diputados de acción nacional a presentar reformas a dos ordenamientos jurídicos en el marco de la armonización con la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de observancia al principio de interés superior de la niñez La primera iniciativa propone reformar la ley de planeación para establecer que las dependencias de la administración pública consideren el interés superior de la niñez en el Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque transversal Lo anterior tiene sustento en las reformas constitucionales del 2011 que abrieron paso al enfoque de derechos humanos en México entre las que destaca la inclusión de este principio en el artículo cuarto constitucional Consecuente de ello se dio la publicación de la Ley General de los Derechos de la Niñez en el 2014 la cual representa un nuevo marco jurídico garantista bajo los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño y es considerada por el Comité de los Derechos de las Naciones Unidas como una ley de avanzada En suma, luego de dichas reformas junto con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en lo concerniente a la igualdad sustentiva y derechos de la niñez al ratificar diversas convenciones internacionales el paso natural es insertar en el marco jurídico nacional la observancia de este principio Por lo tanto, se trata de un importante ejercicio de armonización legislativa a nivel federal con repercusiones indiscutibles en materia de planeación democrática en los tres niveles de gobierno respecto a la segunda iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene el objeto de incorporar acciones que promuevan la atención integral de niñas, niños y adolescentes observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez además, establecer que en los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios equitativos que deberán privilegiar a la aprobación de menos ingresos en especial a la niñez que se encuentren en situación de vulnerabilidad y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas también propongo que el sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la atención integral de la adolescencia lo anterior obedece que a pesar de la entrada en vigor de la Ley General de la Niñez y Adolescencia en 2014 no se ha visto acompañada de presupuesto suficiente que permita un avance significativo como lo mandata la misma legislación es de suma relevancia que el próximo gobierno tome en consideración en sus políticas públicas y acciones gubernamentales que se debe de considerar prioritariamente presupuesto adecuado en materia de niñez y de adolescencia toda vez que el Estado mexicano está obligado a dar cabal cumplimiento a la Constitución General las reformas planteadas en estas iniciativas sin lugar a dudas abonan el proceso de armonización con la legislación general un proceso pendiente que nos ha señalado el Comité de los Derechos del Niño compañeras y compañeros diputados nuestra niñez merece nuestra prioridad abonemos a formar generaciones que permitan un mejor desarrollo para nuestro país agradezco su atención y solicito al Presidente de la Mesa que el texto íntegro íntegro de estas iniciativas se inserte en el diario de los debates es cuanto muchas gracias 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 a todos los que nos ha en el diario de los debates